Amigos de todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura, los saluda Karina Galvez. Hoy tenemos una edición especialísima porque vamos a estar escuchando no solamente de la vida de, sino también la voz de Vanna. Vanna es una nueva artista, pero en realidad con un legado familiar maravilloso que da como resultado una voz lindísima y con el orgullo de que nos haya estado representando en un festival internacional importantísimo. Eso sucedió en julio del 2021. Vanna, bienvenida a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Ecuador entero quiere aprender de ti, saber de ti y en realidad que es un honor tenerte aquí. Gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, aquí estamos en este momento en el estudio, muy contenta de estar en esta entrevista. Y sí, vamos a conversar bastante de todo lo que sucedió en el festival Slaviansky Bazar en Bielorrusia, que fue un festival hermoso, una experiencia increíble que la llevo en mi corazón y la recuerdo y la tesoro para siempre. Espero muy pronto volver a vivir algo así, pero es una cosa de loco, increíble. Ojalá y la verdad es que te estamos aplaudiendo desde ya. Y hablando justamente de dónde estás, bueno, Vanna en este momento se encuentra en Guayaquil en el estudio de Good Vibes Music, que es el estudio de su productor y manager, Carlos Sánchez Alarcón. Bueno, contándoles un poquito sobre este festival. El festival empieza el primero de julio de 1992, originalmente con Bielorrusia, Rusia y Ucrania. En ese tiempo se llamaba el International Arts Festival Slaviansky Bazar y era en la ciudad de Vitesk, todavía sigue siendo por ahí. En 1993 se convierten como miembros de la Federación Internacional de Festivales, que se llama la FIDOF, y se junta Eslovaquia, Kirquistán, Lituania, Turquía, Bulgaria y Yugoslavia. Y ya desde 1995 la presidencia de Bielorrusia, con el auspicio del presidente de la república, Alexander Lukashenko, tiene justamente el apoyo a nivel estatal para poderlo difundir. Y en 1996 se hace el primer lanzamiento a nivel internacional para que el mundo entero se entere de este festival. En el 2021, nuestra Vanna nos representa como Ecuador. Y Vanna, tengo entendido que es la primera vez que Ecuador era invitada. Sí, y debo decir que ahorita que lo menciona, se me pone la piel de gallina, porque de verdad que es la primera vez que Ecuador fue participante en este prestigioso festival. Siento que lo hice de la mejor manera. Creo que muchas personas, no solo mis familiares o amigos, sino que personas que no conozco están muy orgullosos de mí, están contentos y satisfechos con la presentación que hice. Y bueno, sí. Estuvimos leyendo unos titulares a nivel internacional y decían, porque Vanna con su voz maravillosa, con su dulcísima voz, y un vestido rojo capturó el corazón del público. Y es que aparte tampoco es en ruso. Correcto, sí. Sí, fue un reto enorme aprendemos mucho en ruso. Es un idioma el cual yo la verdad es que no había experimentado en lo absoluto para este festival, fue que yo me preparé. Y la pronunciación, aprenderme, la interpretación de la canción, y sí, la energía en el público, era una cosa, una conexión con el público increíble. Qué maravilla. Y aparte no era cualquier canción, era una canción que es muy querida para toda la gente que habla ruso, y entonces obviamente, como se dice en otros idiomas, la barra te la ponen bien alto porque tienes que ser perfecto, perfecta. No hay más, no hay más. Qué hermoso. Ahora, mira lo interesante, normalmente Bielorrusia solicita que las personas tengan visa para entrar, pero desde el 2020, si tú tienes un ticket para el festival internacional, no necesitas visa. Mira qué bonito esa coordinación del gobierno con un festival internacional sabiendo que es algo tan importante, porque es que a veces sucede que te invitan a algún lado y resulta que no te salió la visa. Pero en todo caso, bueno, vamos a ir a un pequeñito video de Vana, porque quiero que escuchen también, no lo del festival, porque eso se los tengo para el final, pero sí a otra interpretación de Vana. Ahora, regresamos en un ratitito, no se nos vaya muy lejos, estamos en Mesa de Análisis Arquicultura en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Voya. No sé por qué dices, dices que me amas, Si total te fuiste a buscar otra, en menos de una semana, y llegó el momento de que yo me quiera, de que jodea al que crea que yo soy una cualquiera, tengo para dar todo lo que quiera, esta vez vamos a hacerlo a mi manera, ya no quiero más lágrima, si yo lo voy a hacer por felicidad, solo rimán en el pasastas y ahí te quedarás. Fácil y sencillo, yo no pedía un anillo, yo no pedía un castillo, lo que quería que valore lo que era estar conmigo. Fácil y sencillo, yo no pedía un anillo, yo no pedía un castillo, lo que quería que valore lo que era estar conmigo. Ahora que entendiste que el tiempo pasa, y que ni recuerdo por dónde es tu casa, yo te dejo en visto, pues no me haces falta, no me haces falta. Ahora que entendiste que el tiempo pasa, y que ya no creo en tus cartas falsas, ya no te he textado, pues no me haces falta, no me haces falta, si ahí empiezo a fluir, ya no hay nadie que me apague el party, tú sabes que ya no estoy para ti, tú eso quedó ahí, no voy a discutir, ya no quiero más lágrimas, si yo lo voy a hacer por felicidad, solo rimán en el pasastas, y ahí te quedarás. Fácil y sencillo, yo no pedía un anillo, yo no pedía un castillo, lo que quería que valore lo que era estar conmigo, fácil y sencillo, yo no pedía un anillo, yo no pedía un castillo, lo que quería que valore lo que era estar conmigo, lo que era estar conmigo, lo que era estar conmigo, Lo que quería que valoren lo que era estar conmigo Gracias por seguir en nuestra sintonía Soy Karina Galvez y esta es Mesa de Análisis Arte y Cultura en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Usted nos puede sintonizar a través de Canal 74 en TV Cable Canal 42 en Claro TV Canal 42 en Guayas y en todas las provincias del Ecuador cambia un poquito dependiendo el número de UHF que le toque Pero aparte de eso nos puede ver desde el mundo entero en www.ucsgrtv.com Estoy segurísima que les agarró el corazón la voz de Vana Vana, cuéntanos ahora sí en detalle todo acerca de este festival maravilloso en el que estuviste en julio del 2021 A ver, todo inició, todo inicia a partir de mis tíos que son Egberto y María de Logur de García O sea, a ver, es que les cuento Vana es el nombre de ella a nivel artístico pero lo que dice en la cédula es Ivana Barreiro García sobrina de Egberto y María del Gurdes García, un dúo maravilloso Qué lindo, bueno Un dúo que inició hace ya varios años ellos hasta la fecha siguen cantando y haciendo sus shows son invitados a entrevistas porque de verdad que aquí en Guayaquil fueron unos muy buenos cantantes entonces ellos en mí han inspirado muchísimo ellos me empezaron a trepar a los escenarios en los que ellos hacían sus shows desde los 16 años se puede decir que esas fueron mis primeras canchas y ellos me han apoyado muchísimo en todo lo que es mi trayectoria musical entonces como mi tío Egberto ha estado muy involucrado en la música y él también ha sido partícipe de varios festivales en diferentes países ha conocido a muchas personas entonces este festival Slaviansky Bazar está compuesto por muchísimas muchísimos organizadores o sea, desde las personas que son los danzarines con los bailarines con los cantantes que somos que éramos nosotros hasta los maquilladores hasta los que son los que nos guían, los traductores todo, entonces una de esas personas que eran los organizadores conoce a mi tío y mi tío iba a participar pero hace muchos años o sea, estaba en esas de que si participaba o no si participaba entonces, bueno me mencionaron pero claramente no era de solo bueno, va a ir esta persona ya yo antes de ir antes de que me acepten o sea, yo tuve que ser aceptada tuve que grabar en demos las canciones que iba a interpretar o sea, hacer una audición y todo a nivel electrónico porque para esto estábamos en pandemia y ahí y ahora no, y ahora gracias a Dios por la tecnología como avanzado es tan fácil mandar al otro lado del mundo cualquier información entonces yo grabé las canciones que presenté ese día grabé también mi cara interpretándola todo entonces gracias a Dios me aceptaron fue aceptada me vieron al nivel de la competencia y ahí inició todo bueno, esto de aquí yo ya lo sabía desde hace un año y mis amigos que recién se vinieron a enterar como dos semanas antes porque yo lo tenía o sea, guardado para mí o sea yo soy muy creyente de que a veces cuando son cosas súper grandes o sueños súper grandes lo mejor es tenerlo muy muy guardado y ya cuando esté cerca de eso ya boom y sorprender ¿no? entonces me fui preparando todo lo que inició este año yo saqué mi primer single mi canción no se falta salió en marzo y bueno de ahí ya empezamos los preparativos del festival y y bueno fue una preparación increíble tuve una profesora que me fue dar clases de de pronunciación para la canción rusa y ahora tú no hablas ruso o sea o sí ya ahora o sea ahorita puedes decir esta es mi casa es pasiva gracias es pasiva gracias sí que lindo pero y sabes que eso también lo hacen los cantantes líricos que a veces no cantan ni no hablan ni francés ni italiano y sin embargo pueden lanzarse una ópera porque utilizan utilizan su voz como un instrumento y aunque necesariamente no saben que la eso se logra mediante la fonética y bueno yo ya había aprendido canciones francés porque yo estudiaba en un colegio en el que me daban francés y me hicieron aprenderme el himno de Francia entonces pero ruso o sea una cosa de locos el idioma es famoso me encantaría aprenderlo ahora para que tengan una idea ya en el 2011 este tuvieron 55 mil participantes 316 conciertos no era era una locura o sea gente que que audicionó para que tengan una idea entonces no no estamos hablando de algo muy fácil simplemente es o tienes la voz y es una es una mezcla de voz poderte desenvolver en el escenario aparte ahora cantaste delante de cuantas delante de cuantas personas pregunté y me dijeron que alrededor de 6200 personas imagínate y los nervios no sentiste así que que susto la verdad es que la verdad la primera presentación que tuve en vivo y me entraron muchos nervios el cual yo sentí no estuve tan satisfecha porque sentí que los nervios me ganaron pero el segundo día cuando me di cuenta de que todos estaban saliendo con todas las garras yo dije este es mi momento yo no me puedo ni enfraudar a mí misma ni enfraudar a todo mi país o sea yo tengo que hacer lo que sé hacer y salir con todo claro ahora yo quiero aprovechar este minuto para hacer un llamado a las autoridades de cultura del Ecuador porque si bien Vanessa hizo una representación maravillosa nos hizo quedar maravilloso resulta que si no hubiera sido porque el tío tenía los contactos si no hubiera sido porque la empujaron de alguna manera a llevarla a los escenarios si no hubiera sido porque incluso los amigos se juntaron a decir yo pongo 10 dólares yo pongo 20 dólares y poder y poder llevar llevar a Havana este no hubiera estado ahí cuando es algo que necesita Ecuador de apoyar a nuestros artistas especialmente si están haciendo un papel tan grande de llevar a Ecuador la verdad es que aquí en nuestro país tenemos muchísima gente talentosa y lo que nos falta un poco es eso el apoyo y por ejemplo en Bielorrusia y en otros países de Europa la música es algo que está en la cultura demasiado es demasiado relevante demasiado importante y aquí siento que no hay eso nosotros sí pedimos ayuda económica al Ministerio de Cultura y al municipio y bueno la cosa es que nos respondieron que por la pandemia no se podía bueno fue entendible pero bueno todos los gastos corrieron por mi familia y por mis amigos y amigos de mis familiares etcétera y gracias a ellos y es más ahorita quiero aprovechar este espacio para una vez más agradecerle a todos los que hicieron posible esto de aquí porque aparte no solo obviamente mi talento fue lo que hizo que sea tan espectacular pero en verdad también hubieron un millón personas atrás que apoyaron también a mi prima Natalia Hernández Barreiro que en paz descanse que ella fue la que me prestó los vestidos tan preciosos el rojo sobre todo que fue un ícono y sí muchísimas gracias a todos bueno un rojo como el color de la sangre como el color del corazón como el color justamente esta fuerza que llevaba Ana a los escenarios cuando nos representa con nuestro rojo parte de nuestra bandera nuestro amarillo azul y rojo Ana vamos a hacer otro pequeñito corte en mesa de análisis arte y cultura ustedes mis queridos televidentes no se me vayan muy lejos porque les tengo una sorpresita gracias por seguir en nuestra sintonía este mes de análisis arte y cultura desde Guayaquil Ecuador yo en este momento estoy en Huntington Beach California pero es la belleza de la electrónica y estamos conversando con Vanna Vanna ¿hay algo que quisieras decir que te pasó alguna cosa que sacó lágrimas el susto que se yo algo que la gente no sepa bueno o sea es tan es tan emotivo lo que yo sentí el último día que yo me regresaba que hasta ahorita me van a llorar el último día que yo todos los participantes hice grandes amigos y fue increíble conocer tantas personas de tantas diferentes culturas de tantos diferentes países hice grandes amistades que el día que ya estaba sola en el hotel para ya regresar venimos al aeropuerto yo solo lloraba porque como como que para mí fue un shock como que recién caí en cuenta todo lo que había vivido todo lo que me había pasado que es impresionante o sea es impresionante todas las personas que conocí y todo lo que viví y la perfecta impecable organización que hubo de parte de los organizadores eso fue impresionante para mí para los super chéveres hay muchas cosas que aprender siento que tenemos muchas cosas que aprender no solo yo como cantante sino que también todas las personas de esos lugares que apresan tanto la música eso es lo que más yo saco a relucir que allá es muy importante la música y yo creo que tenemos que nosotros también coger ese ejemplo Absolutamente Vanna vamos a tener la oportunidad de escucharte de verte en ese video maravilloso de tu presentación y que se yo pero me gustaría que cantaras así ahorita papela así sin ni siquiera haberte preparado al respecto un pedacitito un pedacitito de lo que vamos a escuchar ok preciosísimo those were the days my love bueno que belleza pero así como dice la canción resulta que se nos acaba el programa pero los voy a dejar con la voz de Vanna y sé que en este momento y de aquí en adelante la van a tener en vuestros corazones muchísimas gracias a ti también seguro un besito y gracias a ustedes también nuestros queridísimos televidentes quienes nos acompañan semana a semana aquí en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Bellacol hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!